¡Hey! Muy bien chicos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Y chicos, deciros que tenemos todo en contra, estáis viendo mi equipo, ¿no? Tenemos todo en contra ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Ahora mismo lo averiguaremos, lo averiguaremos ahora mismo chicos Increíble, la gente... Como veis el nivel sigue siendo un poquito... Un poquito bastante troll, ¿vale? La gente deja mucho que desear Pero bueno, vamos con todo en contra, vamos a ver si podemos Si no carrilear, intentar... ¡Ay que guapa la skin esa de Arthur! Intentar ganar, ¿vale? O que al menos la partida sea... Sea bonita Sea bonita Vamos a sufrir, vamos a sufrir, ¿eh? Vamos a sufrir todo Eso desde luego, desde luego que sí Vale Oh bro, vale, ha muerto Vale, 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 vale Se ha llevado este hombre la kill No está mal No está mal Un Tulen con muchas kills Me representa Yo creo que va a ser... Va a ser bueno, va a ser bueno Seguimos, ¿eh? Recordad, todo en contra, ¿eh? Todo Vamos con todo en contra Vale De acuerdo Hace mucho que no cojo a super, ¿vale? Hace mucho, pero aún así Ya sabéis que yo soy muy obsesionado con el tema de torres, etcétera, ¿vale? Así que vamos a tenerlo en cuenta Por cierto, chicos Seguidme en Instagram, ¿vale? Últimamente estoy Muy, muy, muy activo Y bueno, más ¿Cómo va eso? Vale, vale No da nada Y más cuando Me pasa algo o lo que sea Siempre lo suelo decir por ahí, ¿vale? Entonces Quien no me siga Sempiterno ST En Instagram, ¿vale? Que todo el mundo me siga ahí en Instagram Y el Discord también lo tengo ahí, ¿vale? Y hay mucha gente que me dice Sempit Patrocina también tu Discord O sea, dale un poco de bombo a tu Discord Que luego la gente no entra y tal Esto, lo otro Nosotros queremos Queremos jugar con gente Vale, 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 vale Vale, vale Ojo, ¿eh? Ojo Ojo, ojo, ojo Vale, ese Pain Ese Pain parece que está haciendo las cosas bien Arriba en Top Parece que están haciendo las cosas bien, chicos Vamos a limpiar aquí Pensaba que no había ningún Minion Ya sabéis, rotamos Para esa Esa superioridad numérica Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo, vamos con todo Estamos muy mentalizados Desde el minuto uno, ¿eh? Desde el minuto uno Ya que estamos en desventaja Vale, muertísimo Bum Muertísimo Cuidado con la ulti, ¿eh? Sigan, 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 sigan ¡Oh, no! ¡Estoy muerto! Estoy muerto y encima le regalo una kill Y no muere Vale, muere, 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 muere Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cómo va a ser Tulen? De a cero Bien, 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 bien Not bad, not bad Ha salido worth, ¿eh? Ha salido worth Ha salido worth Porque se ha metido Tulen Y otra vez se ha llevado una kill Así que... Not bad Not bad, chicos Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Bien, 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 bien Tiene buena pinta Tiene buena pinta A pesar del troleo Del troleo Del hard troleo Hard troleo Todo en contra Tiene buena pinta, chicos Se están llevando kills Ese pain también Not bad, not bad Not bad, not bad A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Cuidado Se va Mmm Que guapa está La skin de Violet, ¿eh? Cuidadín Esta gente gira Para adentro Ahí está Muy bien Estupendo Por si acaso Vale Luke, Mac, Superman ¿Qué crees que yo haga, bro? Yo puedo rotar a medio Ya más adelante No sé Subo De momento más no puedo hacer Vale Cuidadín Muertísimo ¿Ha muerto? No, no ha muerto No ha muerto No ha muerto No ha muerto, tío No ha muerto El basurilla, tío Uf Vale, fallo mío Ahí, ¿eh? Cuidado que vienen con todo Vienen con todo Y yo me la juego, ¿eh? ¡Yo me la juego! Uf, están tocadísimos Mata a ese cerdo ¿Te mata? ¡Perfecto! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué buena, ma bro! Vamos a echarlo una mano ¡Oh! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Well played! ¡Well played! ¡Buah! Con todo en contra, ¿eh? No vamos a vender La piel del oso antes de cazarla Pero tiene buena pinta Tiene muy buena pinta esta partida Chicos, si es verdad que no nos hemos llevado Muchas kills, ya sabéis que eso no es lo importante Lo importante es ganar la partida Lo importante es tirar torres Lo importante es hacer objetivos ¿Vale? Ya lo sabéis, quien es seguidor Bueno, quien es suscriptor Desde hace tiempo Ya sabe como va esto Sí, 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 sigue pegando Entra Entra, voy tocando la torre Muy bien, muy bien Esa vio, no sé cuánta skill lleva Pero huele A que está gordita A ver, 4-0 Buen job Buen job Vamos a hacer pizza Bye Vale Vale Ojo que me tiro torres Que no viene nadie Que me tiro torres No, 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 no Calentada, calentada, calentada Es broma, es broma, es broma Es broma, es broma ¿Y el elzu qué? Hola, ma bro Hola, ma bro Tío, no me llevo ninguna kill No digo que sea importante Pero, a ver Alguna alegría así De que te lleve una kill No está mal tampoco ¿Eh, chicos? Ojo que me mata la torre ¿A tú que me tocas de la torre? Uy Ya está buscándome el perro Perrísimo Puerco Aunque tengáis poca vida Siempre Podéis Ser útiles No olvidéis nunca de eso, chicos Evidentemente Sin regalar kills Evidentemente Están intentándonos regalar kills Y que salga worth No, no, no No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer, ya No tienen nada que hacer, chicos Con todo en contra Y al final parece que Vamos a ganar y todo Ah Ok Ay Que lo iba a sacar Pero bueno Ay, Dios mío Que lo iba a sacar ¿Qué ha pasado ahí? Sempi Se te fue Se te fue Sempi Vale, vámonos a base Uh Que por cierto Quiero Quiero a ver si Puedo conseguir esta retirada ¿Vale? Que La La regalaban Con el Con este último pase de batalla ¿Vale? Con este último Bueno, pase de batalla Codex ¿Vale? Nah, están fuerísimas, tío Están fuerísimas Pero vamos A alto nivel A alto nivel Uy, el SOS No es muy bueno Que digamos Hola, buenas tardes ¿Cómo está usted? Uy ¿Vuelve? Vuelve Oh Pues no No quiere volver Esta vez no Le he tocado un poquito Vamos Vamos Gente Pensaba Pensaba que iba a jugar Mucho más agresivo Hola, buenas tardes ¿Cómo está usted? ¡Uy! Nah Se pierde Se pierde Se pierde El chaval Adiós Adiós Pues se lo reseteo Porque sí Porque puedo Y porque quiero No me vas a pillar En la vida, tío Let's go ¿Viene por aquí? Hola, buenas tardes ¡Uuuh! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Qué le he dado yo Con el viento polar? Este Con la primera habilidad ¿Qué me estás contando, tío? ¿En serio? ¡No! ¡Qué fuerte, tío! O sea Mata Mata sin querer Este hombre, tío Mata sin querer Este hombre ya ¿Tanto va? 13-1 O sea Hasta luego, Maluma Maluma, baby Maluma, baby, baby, baby Hola, buenas tardes Hasta luego ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Dios! Vaya pisada de cabeza, gente Vaya pisada de cabeza Yo ya estaba Lo prometo, ¿eh? Yo ya estaba diciendo Que esto Esto estaba perdido, ¿eh? Con todo en contra Y aún así ganamos, tío O en principio Pero vamos Con esa fuerza Que tiene Violet ya Si no ganamos Va a ser raro, ¿eh? Si no ganamos Va a ser muy raro, chicos ¿Listo? Está muertísimo Está muertísimo Igualmente Sale el sube ¡Sale el sube! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Pues bueno, chicos Con todo en contra Y al final Victory Victory Pero victory Mira, mira, mira Qué bonito Qué bonito Precioso Precioso Increíble, tío Increíble Yo no daba un duro Por esta partida No daba un duro Por esta partida, tío Y la que había troleado Es Diaochang La que había troleado Es Diaochang, chicos Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Es verdad que no ha sido Una partida así súper Wow, wow Pero Evidentemente Teníamos todo en contra Hemos salido Hemos salido Vitoriosos Por mí Yo firmaba Si fuesen todas las partidas Así, yo la he firmado, ¿vale? Ya está, chicos Muchísimas gracias Like siempre se agradece Ya lo sabéis Comparte con tus amigos Sígueme en Instagram Si quieres que te salude En el próximo vídeo, ¿vale? Saludos desde aquí Para Alex P, chicos Alex P Un grande Siempre está apoyando Siempre lo veo yo ahí Activo Si hago directo, ahí está Si subo vídeo, ahí está Y muchos de vosotros también, ¿vale? Pero sobre todo Saludos a Alex P Así que ya sabéis Si alguien quiere ser saludado En el próximo vídeo Que me siga en Instagram, ¿vale? Sempiterno ST En Instagram Let's go ¡Vamos!